Música Buenos días queridos celidentes, estamos en forma como de estudio En el día de hoy vamos a hacer un circuito para bajar grasa corporal Que es lo que se busca a la hora de ir al gimnasio, tonificar, moldear nuestros músculos Es bueno trabajar potencia muscular un día fuertemente Y al día siguiente trabajar lo que ya es el área de tonificación Para tonificar nuestros músculos debemos hacer sesiones largas, extensivas Circuitos como el que les voy a mostrar en el siguiente paso con la chica Son circuitos en el cual trabajamos lo que es la pierna, femorales, glúteos y también parte de brazos Vamos a hacer algo de longues, algo de saltos para generar la hipertrofia muscular y resistencia Que es lo que se necesita a la hora de hacer el ejercicio Ya paso a mostrarles como se hace ¿vale? Música 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 Baby 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 ¡Suscríbete al canal!